¿Qué es lo que se ha hecho en el marco del mejoramiento integral de todo el sector que tiene que ver con la actividad deportiva de Colinas? Hoy lo que hemos hecho es prender las luces LED nuevas en este sector, que realmente son impresionantes. La verdad que los chicos están contentísimos. Se trata de que hemos colocado seis columnas rectas de 8 metros de altura, seis soportes para reflectores y 12 proyectores LED de 300 watts, haciendo una inversión de 175.000 pesos. Y como siempre, la mano de obra cuenta por parte del Departamento de Alumbrado Público, que depende de la Dirección de Servicios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, a quien nunca debemos dejar de agradecerle porque realmente esos trabajadores hacen un esfuerzo enorme en torno de lo que es la colocación de estos nuevos implementos como son lámparas LED. Sí, la verdad que celebramos esta obra del municipio que implica, en términos generales, más allá de esto puntualmente que se está inaugurando en el día de hoy, implica un punto bisagra para lo que es el deporte, no solo de Barrio Colinas, sino de todo el Distrito Oeste, y con una serie de mejoras que han cambiado ampliamente la vida diaria de los vecinos de nuestro barrio, que hoy van a poder seguir desarrollando actividades deportivas, culturales, en este lugar. La verdad que lo celebramos ampliamente. Sí, esto viene de todas estas mejoras, como se venía diciendo ya en función de la gestión de lo que se viene planificando, que era la descentralización en su momento de las actividades deportivas de los distintos barrios. Eso por un lado, no solamente en playones, sino convertir en la jerarquización de los espacios como es ahora, la jerarquización con las luces, con el cerramiento del polideportivo, entonces la mejora para el Distrito Oeste, para que se puedan participar de distintas actividades. No solo esto, también están las luces que se hicieron en Poli Santa Rita, el proyecto de iluminación de Sol y Río, o sea que se sigue avanzando con el mejoramiento y la calidad que se le da a los vecinos con actividad física. Como decía Lagarto, es fundamental la ampliación de la infraestructura para el sector. Bueno, hoy el sector oeste, la ciudad, se ha jerarquizado, ha crecido, y lo decía recién con la cantidad de chicos, no de un año a otro, sino que meses, mes a mes, hemos tenido una gran cantidad de chicos que hoy están practicando con la luminaria, que no la tienen ni en los clubes, y la verdad es que eso es lo que nosotros queremos, mejorar la infraestructura y que los chicos puedan tener la mayor cantidad de disciplina en el barrio, taekwondo, gimnasia, fútbol, bueno, y todos los deportes que no son convencionales, que tampoco los podemos tener acá, puedan llegar tampoco al barrio. Gracias.